Y se grita Que go Freno Al envío Palo Vale Ah Coleo No se puede jugar así Otra El Julio no está hablando Está muteado ¿Quién está hablando? El Julio no está hablando No me di cuenta Y este Si lo conozco Si lo conozco ¿Te mandas una foto de la hora? No Como que no tira Vamos a comparar fotos Vamos No 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 ¿Vos no tenis prima? ¿Así como de tu edad? Si Tan rica Tan rica Una tiene cinco hijos La otra tiene Dos nietos Ah que huea Ah esa La dale Uuu la congací Sigo hueón Elimínala Toque bloqueala Bloqueo bloqueo Muy que Metiamos malas por el culo huevo Me volví a enamorar Me volví a enamorar Un mensaje y te quedaste nervioso Nooo No podemos hablar ni nada ¿Qué pensaste en ese momento? No Vale No No reaccionaste como el El loco de De la novela ¿Como se llama? ¿Isla paraíso? Me voy revivio nomas mi loco Mira ¿Así no más? Y muerto Ah si Y muerto Y muerto Y muerto Másica Cállate hueonado без judicial Es julio siempre la misma hueua ú jajaja noooo no me hace naaaadi viejo vilado Don Chillo, ver su abuelo de Woody na va a ver ah gracias te extraño este huevo date un poquito lo apestais o no lo apestais no vi una entrevista con el cantante que el decía que tenia sincericidio y era así como super sin filtro el culiao y entonces yo opino que tengo lo mismo porque por ejemplo a mis amigos los rato los rato de cuatones culiao estoy medio no estoy enamorado del chico ha empezado a darle la pizura culiao el manjaraco la tiene como a manjarar yo tengo una caja dame una caja o tiramela en la cara sii wow quien tiene balas chica yo la tengo chica yo la tengo chica tenis balas chica o no? 3 3 4 cambio salate el pico de la boca asi asi nomada tii esta mas bueno cuidado que voy yo cuidado que voy yo dale mi loco con todo dale nomas yo lo tengo tranquilo dale mas que tienes todo mi apoyo dale 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 ganear creo que mataron a los litinini una fucking bitch julio culiao esta tirando la wea a donde bueno amigo tengo un bikini que te lo metes y le hagas hola chico dame balas chicas hola chicas hermano hola chicas hermano hola ah perro culiao te di 200 300 oh me diste por la sienta el micro no? jajaja jajaja de huea ahi estan tirando la wea uy eso que lo quieras no se no se no se de aca de 300 ya hay un huea quien tiene cohetes? donde? yo estoy ocupando lanzacohetes y ah hay un hit de huea no 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 aunque no se hablo aca voy a Julio, roba toda la cueva Julio Por ahí para ver cómo son tus amigos Te la llevo un tele, Julio Cada vez te pago Julio, Julio que le pegan un suficientemente de 10.000 metros A la derecha tenemos un Franco Por 60 Ayudini, por favor Tini Alexi, anda a revivir a Julio Tío, si el buen no hace bueno Ven No No Pero mueve Ah, que chucho este hueón Pero revivir Tini Tienes puerto bien Y ahí está la última Lávate un botiquini Ey, revivir Julio, ven, por favor Olexi, estoy re bien acá Voy, 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 voy Yo voy Yo voy No sé serio Pero no construye ahí Julio No, mi loco Malo Me mató una brasileira Construye, construye Ya, reviveme Ahora estudio Que hueón Que hueón Ya, chao Ah, putada hueón Por la mierda Chao, le chico, cuídate hermano Bendiciones Estudia Eso es todo, eso es todo, eso es todo Abre, abre, abre Eso es todo, eso es todo Eso es todo, amigo Chao